¿Por qué las mujeres son más pobres que los hombres? Bueno, eso es lo que sucede en una sociedad donde las diferencias sexuales se convierten en diferencias sociales, es decir, en desigualdad. Y veamos las cifras. Hace 16 años, por cada 100 hombres en condición de pobreza, había 107 mujeres y para 2012 esta cifra creció a 112. En pobreza general son 107 mujeres por cada 100 hombres. Estas son cifras de la CEPAR. Según datos de Coneval, más de la mitad de la población en pobreza son mujeres, es decir, más de 27 millones contra o versus 25 millones de hombres. Lo que significa una brecha de género importantísima en términos de pobreza femenina. Según el propio Coneval, las causas de la pobreza se ubican en las condiciones del mercado laboral y estas son más críticas para las mujeres. Hay más desempleo, los salarios son más bajos, discriminación, violencia y menor participación económica. Sumado a lo anterior, tenemos la subordinación a la cultura patriarcal. Cualquier mujer que destaque o que avance en el ámbito de su cuerpo, en el ámbito político o en el económico, significará una mujer menos en condición de pobreza. Es decir, el efecto es multidimensional. Sinoval. Sinoval. Sinoval.